Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 15 de diciembre. Vamos a ver la palabra de Dios en Ecclesiastes capítulo 4, versículos 1 al 16, con el título, Creados a la imagen de Dios como criaturas sociales. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Y yo diría, hermanos, que los versículos 1 al 3 van mejor con el capítulo 3 que vimos ayer. Ayer vimos la palabra con el título, Sin Dios no existe la moralidad, ni puede existir una esperanza de que alguien haga justicia perfecta. Y aquí los versículos 1 al 3 hablan sobre el tema de la injusticia que ve el rey Salomón. Dice la palabra de Dios así. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Y aquí el rey Salomón está diciendo que tristemente en el mundo hay mucha injusticia. Los justos sufren injustamente y los opresores parecen que prosperan. Y por eso dice aquí en los versículos 2 y 3 que es mejor estar muerto que vivo, porque el vivir en esta tierra injusta es sufrimiento. Y luego dice, pero aún mejor que el muerto y el vivo es aquel que nunca nació, que nunca haya existido la persona para no tener que ver tanta injusticia debajo del sol. Ahora seguimos en el versículo 4. Yo creo que la sección del versículo 4 al versículo 16 habla sobre el tema de la comunidad. Por eso le di este título de hoy, que fuimos creados a la imagen de Dios como criaturas sociales. Dios creó a Adán y vio que no era bueno que él estuviera solo. Así que le dio una pareja, un acompañante, una ayuda idónea llamada Eva. Y veremos en los versículos 4 al 16 que no es bueno que el hombre viva para sí mismo, una vida egoísta, egocéntrica, y tampoco es bueno que el hombre viva solo, sin la ayuda, sin el compañerismo, sin la comunidad que el hombre necesita para vivir. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 4 y dice la palabra así. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. ¿Qué dicen estos dos versículos y qué tienen que ver el versículo 4 con el versículo 5? Pues el versículo 4, hermanos, yo creo que está hablando acerca de del afán que tiene el hombre para tratar de ganarle a su prójimo. O mire, él se compró un carro lujoso del año, pues yo me voy a comprar dos carros, una casa más grande y voy a tener más que el otro, más que fulano para yo sentirme que yo soy más. Dice aquí que la envidia es uno de los motivos más grandes por los que el hombre trabaja tan duro, que quiere tener más y quiere ganarle a su vecino, que quiere tener más riqueza, más prosperidad que el otro. Entonces aquí lo que está diciendo el rey Salomón es que muchas veces el materialismo y el amor al dinero nos lleva a trabajar muy duro para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Pero está diciendo pues de qué sirve todo eso, matarse uno trabajando y luego uno ni puede disfrutar las cosas bien. También esto es humanidad y aflicción de espíritu. Así que es una necedad, es una estupidez vivir para uno mismo, para acumular más y más y más cosas cuando después de la muerte uno no puede dejarse nada de lo que se gana. Lo tiene que soltarlo, tiene que renunciarlo, tiene que dejar ir. Ahora dice en el versículo 5, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Entonces aquí está diciendo el rey Salomón que no es bueno ni ser demasiado trabajador y estar obsesionado con el trabajo consumido por el trabajo y por el afán de tener más dinero, pero tampoco es bueno ser una persona vaga, ser ocioso. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Que trabaja demasiado, se mata trabajando demasiado. El que no quiera trabajar, pues también se mata, come su misma carne. O sea, el ocio del hombre también es como un cáncer, una gangrena, como un cáncer que carcoma y que pues el hombre resulta comiéndose a sí mismo y destruyéndose a sí mismo. Así que lo que está diciendo el rey Salomón aquí es que el hombre debe de ser contento, de tener contentamiento con lo que Dios le da, ser agradecido por lo poco que uno tiene y vivir disfrutando las cosas que Dios le ha dado. Y dice aquí, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Una vez más, el contentamiento. Tenemos que aprender, hermanos, a ser agradecidos, a ser satisfechos con lo que Dios nos da. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cese de trabajar y sus ojos se sacian de sus riquezas. Ni se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Entonces aquí el rey Salomón dice que es una necedad, es una estupidez verdadera vivir una vida tan materialista para acumular riquezas, para uno disfrutar solito, uno mismo, sin compartir, sin dar generosamente, sin dejarle algo a sus futuras generaciones, a sus hijos. Dice, la vida es corta. ¿Por qué matarse trabajando tanto para acumular tanta riqueza? Y al final, pues tener que regalarlo todo a alguien que ni trabajó para obtener todo eso. Así que vemos la necedad del materialismo y de la adicción al trabajo. Luego dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Y aquí luego sigue el rey Salomón hablando de la importancia de la comunidad. Sí, empezó hablando acerca del egocentrismo y la necesidad de vivir para uno mismo. La necesidad de tener que dar y compartir con las demás personas para así bendecir a los demás. Aquí dice el rey Salomón que no es bueno que el hombre esté solo y que de la misma manera que Dios es un Dios trino y siempre tuvo comunión entre las tres personas de la Santa Trinidad. El hombre fue creado como una criatura social, que necesita una comunidad de hermanos, de amigos, de su familia para poder vivir. El hombre es una criatura social, hermanos. Y una de las cosas, voy a serles muy francos, una de las cosas que me gustaría ver cambiar en nuestra iglesia el próximo año de 2023 es que tengamos más comunión entre nosotros como hermanos. La pandemia en la verdad nos ha separado, nos ha dividido. Somos antisociales tristemente con la pandemia. Estamos más conectados a nuestros teléfonos celulares, a las redes sociales y hemos olvidado cómo congregarnos verdaderamente y convivir los unos con los otros. Hermanos, Dios nos ha creado para tener comunión los unos con nosotros. Y la iglesia, hermanos, es el lugar donde podemos buscar esa comunión primeramente con Dios y luego la comunión los unos con los otros. Dice en el versículo 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Vemos aquí la vanidad de buscar la fama. Yo pienso, hermanos, que muchas veces la fama es, pues, buscar la fama es un trastorno de ese deseo que nosotros tenemos de tener relaciones con las personas. Tenemos que vivir con personas que nos aman. Pero luego cuando no tenemos eso, pues tratamos de buscar personas que nos admiran, que nos adulan, que dicen wow, que nos aplaudan y que nos glorifican. Y aquí el rey Salomón está diciendo ¿De qué ha sido ser un rey famoso o que muchos sean tus sujetos y que se postran ante ti? Ay, sí, señor, el rey, nuestro rey. Cuando después de tu muerte, pues se van a olvidar de ti y vendrá otro rey y después de él otro rey. Hermanos, Dios nos ha creado para tener comunión los unos con los otros y eso es algo que la verdad nos llena. No es la fama, no es la admiración ni los aplausos de la gente, ni es la riqueza y la prosperidad material. Dios nos ha creado para convivir los unos con los otros y compartir amor, compartir su amor. Es que para empezar el día de hoy quiero que oramos de esta manera. Oh Dios, gracias que me has creado a tu imagen y semejanza como una criatura social que busca tener comunión con las demás personas. Ayúdame a ser una persona que se enamora de la congregación, que ama convivir con los hermanos, compartir, animar, agradecer, apoyar, aconsejar a las personas y ayúdanos a entender cuán importante es esa comunión, sea nuestra familia, sean nuestros amigos, sea la iglesia. Que busquemos esa comunidad de amor y de fe y que seamos miembros activos de esa comunidad de fe que es nuestra iglesia. Oramos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.